Estamos con Fabián Fava en este caso. Fabián, contanos un poquito qué fue lo que pasó, ¿no? Bueno, buenas noches, ante todo. Bueno, fue alertado por un incendio en la vivienda, puramente 747. Bueno, se llevaba a alarma general, se despachó una dotación hacia el lugar. Llegado al lugar, contratamos que el incendio era una estufa, de la cual había probablemente un millón de combustible a la par, el NASTA con aceite, una motovaina que estábamos usando en su momento. Bueno, la estufa semiapagada, la NASTA es muy volátil, entonces la estufa reinició un incendio y se agarró el millón de combustible, la modificada estaba dentro de la casa, lo partió para afuera, pues no pudo sacar de su totalidad y lo agarró fuera de la puerta y se propagó para el silencio de madera. Bien, ¿los daños materiales fueron importantes o no tanto? Sí, mantenía necesariamente la puerta, lo más grande, y una parte del techo, pero es poco. La verdad que la sacaron barata, la verdad, está hablando de un millón de combustible con NASTA, que es muy inflamable y muy borracho. Están todos bien, ¿no es cierto? Por lo que vemos acá. Sí, sí, está todo bien. Llamamos a la unidad de emerger para que vengan a hacer y controlar a la persona por el estado de shock y inhalación de uno, así fue. Está bien. Lo demás está controlado. Gracias, ¿eh? No, no, no. Gracias, Fede.